Tierra de la heroína Antonia Santos es territorio TeleSanjil, televisión con sentido social. A continuación, informativo TeleSanjil, TeleSanjil. En Unisanjil creemos en ti. Contamos con 11 programas académicos para que elijas la carrera de tus sueños. Vive las mejores experiencias en excelentes ambientes de aprendizaje. Y lo mejor de todo, proyectate al mundo gracias a nuestros convenios internacionales. No dejes pasar esta oportunidad y marca la diferencia. Recuerda, somos Unisanjil, parte de tu vida. El siguiente programa es para mayores de 18 años. Puede contener imágenes fuertes o de violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Informativo TeleSanjil. Unimos la región. Bienvenidos a una nueva emisión del informativo TeleSanjil. Unimos a la región. En los próximos 60 minutos conoceremos los hechos más relevantes ocurridos en Sanjil y el sur de Santander. Estos son los titulares de las principales noticias para el día de hoy. Hurto de elementos y daños en estructura del Salón Comunal. Situación que denuncia la comunidad del barrio Sagrada Familia. Con la asignación de un secretario ad hoc y la distribución de proyectos de acuerdo, este primero de febrero, se dio inicio a las sesiones del Consejo Municipal. Policía de Tránsito efectúa controles al estado de vehículos que prestan servicios especiales en Sanjil. Un abogado especializado en derecho público explica norma de ley de garantías electorales. Varios docentes le hacen falta al Colegio Nuestra Señora de la Presentación debido a compromisos sindicales y a demoras en los nombramientos. Ladrillera Versalles, 40 años construyendo vida para las generaciones futuras. 40 años generando desarrollo en armonía con la naturaleza. Oficina Sanjil, Carrera Novena Número 911, teléfonos 607-724-2651 y 313-852-5393. Fabricamos materiales para construcción con la más alta calidad. Informativo TeleSanjil, unimos la región. Iniciamos con información de última hora porque hace pocos minutos se registró un accidente de tránsito en la vía nacional, sector aledaño a la estación de servicio Los Olivos. En el hecho, dos personas resultaron heridas siendo auxiliadas por la IPS Ambulancia Asicmedic. Según manifestaron algunos testigos, dos motocicletas y un automóvil se vieron involucrados en el siniestro vial que por fortuna no deja víctimas fatales. Al parecer, el exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores habría generado la colisión. En el sitio hace presencia personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio, quienes adelantan el proceso para determinar responsabilidades. Iniciamos con la ampliación de las noticias de este día. Desmantelado, así se encuentra actualmente el Salón Comunal de la Sagrada Familia. Así lo denuncia la comunidad, quienes manifiestan que la falta de vigilancia y presencia de la autoridad ha permitido que los delincuentes hurten y dañen elementos de este lugar. No paran los hechos delincuenciales en San Gil. Así lo han denunciado varias comunidades, quienes manifiestan la preocupación existente por los casos de inseguridad que se presentan diariamente. En esta oportunidad, la Junta de Acción Comunal del Barrio Sagrada Familia pone en conocimiento público la situación que se registra en el Salón Comunal, el cual en los últimos meses ha sido desmantelado. Estamos que ya no soportamos más tanto robo, tanta delincuencia y tanta drogadición. Ya es demasiado, ya esto ya se salió de las manos. Yo lo que digamos ahí por el hecho de que se llevaron la biblioteca para el centro de convivencia, vieron ahí que estaba vacío y ni corto ni perezoso se metieron toda esa gente maluca, extranjera, a robar. Dice la ciudadana que paulatinamente estas personas han ido hurtando los elementos del Salón Comunal, artículos como marcos de ventanas, puertas, lavamanos, sanitarios, entre otras cosas, sin que nadie pueda hacer algo para evitarlo. Incluso los juegos o máquinas que hacen parte del gimnasio ubicado al lado del salón también es blanco de los delincuentes. Se lo empezaron a robar por piezas, algunas piezas que yo rescaté, que las tumbaban en el día y las dejaban ahí camufladitas en el piso para poderse las llevar en la noche. Y yo las metí al Salón Comunal para poder mandar a recuperarlas del gimnasio porque viene mucho adulto mayor a utilizar el gimnasio porque es lo único planito que hay acá en San Gil. El llamado que hace la comunidad es a la administración municipal y a la policía nacional para que establezcan planes de seguridad serios, constantes y que se cumplan. Porque de nada sirve que los cuadrantes pasen dos o tres días seguidos si el resto del mes no vuelve a hacer controles. Igualmente, lo importante en el momento es la recuperación de este espacio y ponerlo en funcionamiento para el beneficio de la comunidad. Yo le pedí al doctor Hermes que nos diera incomodado toda la construcción, lo uno, para cuidarla y estar pendiente de ella y eso hubiéramos hecho nosotros. Hubiéramos pedido al SENA que nos trajera acá cursos del SENA, así como funciona el LIDEAR, el colegio LIDEAR, también cursos del SENA. Hubiéramos pedido al SENA que para toda la gente que le quedaba imposible ir hasta allá en las noches y regresarse. Entonces, para que se descentralizara el SENA y llegara a estos sectores. Pero no fue posible que nos lo dieran incomodado y ahí estamos con esa situación tan tenaz. La seccional de tránsito y transporte de la Policía de Santander llevó a cabo en San Gil una jornada para prevenir la accidentalidad. Entre los conductores de vehículos invitados estuvieron los de servicio escolar. Con el objetivo de dar cumplimiento al respeto de las normas de tránsito, la Policía de Carreteras de Santander realizó este martes, primero de febrero, una jornada pedagógica de carácter preventivo. Estamos haciendo verificaciones al servicio público, al servicio de transporte escolar y al servicio de transporte especial. Es así que esta mañana estamos adelantando actividades con nuestros técnicos en automotores para verificar la condición de los vehículos de transporte escolar. ¿Qué se le controla? Se verifica la condición técnico mecánica, que no tenga fugas, que no tenga escapes, que la condición de las llantas esté óptima. También verificamos que los espacios en las sillas sean los correctos, que no vayan a tener sobrecupo, por así decirlo, y que tengan todos los sistemas de seguridad de emergencia en óptimas condiciones. ¿Cuántos aproximadamente conductores han venido a esta revisión y hasta la fecha, hasta la hora, cómo ha sido la expectativa o la evaluación, digamos, que ustedes están haciendo al respecto? Bueno, a la fecha tenemos 15 conductores que se están realizando esta actividad y se espera, pues, durante toda esta semana continuar haciendo revisiones del transporte escolar, transporte especial y al servicio público. Las campañas son útiles y necesarias, pues cumplen una orientación que requiere de interés para toda la comunidad. ¿Y cómo lo hacemos? Verificando que por condición mecánica no vayamos a tener ninguna situación que lamentar. El comandante también dijo que este tipo de controles pedagógicos van a continuar en todo el departamento. Hizo hincapié que es en San Gil donde ha empezado este tipo de control a los vehículos especiales. Lo estamos iniciando durante este año. Tenemos un cronograma para hacerlo permanente, para estar constante sobre los ejes viales, sobre las 10 áreas de prevención en los ejes nacionales. Y en los municipios vamos a estar haciéndolo en compañía de nuestros técnicos de automotores periódicamente. Esperamos hacerlo o estar rotando una vez al mes máximo durante este año, puesto que tenemos que cubrir todos los municipios del departamento de Santander. Pero la idea es que estemos constantemente verificando esta situación. El sector de transportistas, conformado por 17 conductores de vehículos de transporte escolar, expresaron su agrado por la jornada que les practicó e invitó a la policía de carreteras. Para nosotros es muy importante estas jornadas preventivas, teniendo en cuenta que ahorita solo estamos trabajando con tránsito. Entonces la policía nos citó para hacer una revisión de vehículos, hacer una revisión de documentos de los carros y de los conductores que tengan todo al día. Nos parece muy importante, muy buenos estos controles, tanto para nosotros como para los padres de familia, que ellos estén seguros en los vehículos que están enviando a sus hijos, que sepan que los carros están en perfecto estado y los documentos también. El oficial a la vez anunció que este tipo de jornadas son necesarias, al menos una vez por mes, para evitar varias situaciones críticas, como los casos que se han presentado, 39 accidentes con 5 fallecidos y 70 lesionados. El oficial dice que después de un año sin estar prestando el servicio, se hace necesario que los vehículos sean revisados minuciosamente. El comandante indicó que la autoridad busca que se preste un servicio de óptima calidad en el transporte público. Estudiantes de cuarto y quinto de primaria del Colegio Nuestra Señora de la Presentación de San Gil no contarán con docente cargado por aproximadamente tres meses debido a compromisos sindicales. Así lo dieron a conocer directivas de este plantel educativo a padres de familia, quienes igualmente informaron que en la institución hacen falta otros seis profesores en diferentes áreas. Preocupados se encuentran padres de familia y estudiantes de dos cursos de primaria del Colegio Nuestra Señora de la Presentación. Esto debido a que las directivas de este plantel educativo les ha informado que estos dos grados no cuentan en este momento con docentes encargados. Debido a la resolución 00314 del 17 de enero de 2022, por medio de la cual se concede una comisión sindical. Entonces, estos dos profesores forman parte de un sindicato y han sido comisionados para realizar su servicio sindical. Por lo tanto, no prestan el servicio educativo en la institución. ¿Esto es definitivo o por un tiempo? La resolución habla hasta el 29 de abril. Estamos hablando entonces de tres meses, el mes de febrero, de marzo y de abril. Esta resolución fue expedida por la Secretaría de Educación Departamental, quien le notificó a las directivas del colegio la presentación. La resolución sí la emite, por supuesto, la Secretaría de Educación y en la misma resolución, pues no comunica cómo se va a solucionar la situación. Entendemos que deben estar haciendo la gestión, pero en el momento no hay solución. Estos dos docentes hacen parte de los grados quinto y cuarto, pero igualmente la rectora comenta que hacen falta seis docentes más de diferentes áreas. Tenemos en primer lugar la profesora o un profesor de tecnología e informática. Tenemos un profesor o profesora de biología. Ya nos llegó la resolución de nombramiento desde hace dos semanas, pero el profesor no se ha hecho presente. Tenemos un profesor de ética y valores, tenemos un profesor de ciencias sociales, tenemos la necesidad de dos profesores de matemática, tenemos la necesidad de estos dos profesores que son del sindicato y que tienen comisión. La comunidad educativa de esta institución está a la espera de que la Secretaría de Educación Departamental nombre lo más pronto posible a los docentes que hacen falta y así evitar retrasos en las clases para los estudiantes. Un abogado y docente universitario explica el contenido de las restricciones de la Ley de Garantías Electorales. El abogado en Derecho Público y docente universitario Manuel Enrique Niño, en diálogo con Telesangil, dice que la norma 996 del año 2005 es denominada Ley de Garantías Electorales consistente en la normatividad que rige para las elecciones y cuyo artículo 38 establece una serie de restricciones durante los cuatro meses previos a las elecciones. Primero, congelación de nómina. Es decir, que no se puede desvincular ni vincular a personal en las plantas de personal de las entidades del Estado. Bueno, con unas excepciones, obviamente. Si se requiere proveer una vacante por renuncia o por muerte o por licencia del empleado, pues perfectamente se podrá, estando en el periodo de Ley de Garantías, cubrir esa vacante porque son excepciones. En lo demás, por ejemplo, los empleados de libre nombramiento y remoción no podrán ser desvinculados mientras esté en vigencia el periodo de la denominada Ley de Garantías Electorales. Además, la norma congela las llamadas contrataciones y prohíbe el préstamo de sedes gubernamentales para desarrollar campañas o reuniones. También se prohíben inauguraciones de obras. La Ley 80 del 93 incluye, dentro de los contratos que se pueden celebrar directamente, los contratos de prestación de servicios profesionales, los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, los contratos de arrendamiento, por ejemplo, la contratación para la ejecución de obras artísticas, etc. Toda esa clase de contratación directa no se podrá celebrar durante este periodo de restricciones. Un punto importante es la congelación de celebrar convenios interadministrativos, es decir, cuando dos entidades del Estado firman acuerdos. Se fijó con el interés o el objeto de evitar que se utilizaran esos recursos de los convenios interadministrativos para favorecer a uno u otro candidato. La Ley de Garantías estará vigente hasta el 29 de mayo, primera vuelta, pero si hay segunda vuelta regirá hasta el 19 de junio. El seguimiento, el cumplimiento a la ley lo hace la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría. Si hay violación entre las sanciones disciplinarias estaría en la destitución del funcionario. No se puede despedir a los empleados de nómina mientras esté vigente la ley. Solo se nombrarán cuando hayan fallecimientos o renuncias. Este martes se dio inicio a sesiones ordinarias en el Consejo Municipal de San Gil. Todos los detalles después de comerciales. Informativo TeleSan Gil. Unimos la región. ¡Gracias! CDA Cuatrasangila agradece a sus colaboradores. Gracias a ti somos una gran familia. Y tú eres parte de ella. Muchas gracias por conceder en nosotros. Muchas gracias por el respaldo. Gracias por ser parte del CDA de Cuatrasangila. A toda la provincia guanentina y comunera, porque la provincia guanentina tiene una empresa grande. Que genera empleo, desarrollo. Que siempre piensa en el progreso de la región. Que usted mismo está creando. Nos han brindado su apoyo. Hemos podido consolidar una hermosa y gran familia. A toda la gente de nuestra provincia guanentina y comunera. Gracias. Gracias. Gracias por confiar en el CDA de Cuatrasangila. ¡Feliz tercer aniversario CDA Cuatrasangila! ¡Feliz tercer aniversario CDA! Con Cremóvil es una compañía especializada en la producción y suministro de concreto de alta calidad para la industria de la construcción. Mezclamos nuestro talento y calidad para llevar concreto a las provincias comunera y guanentina, brindando soluciones dedicadas con eficiencia y respaldo. El éxito de todo proyecto es un buen concreto. Con Cremóvil. Soluciones efectivas en concreto. Señor contribuyente, le informamos que en las oficinas de Azoparsa Telesangil puede realizar el pago del impuesto predial para el año 2022. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6 y 30 de la tarde, los sábados de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Evite la congestión del centro y realice el pago del impuesto predial en nuestras instalaciones. Informativo Telesangil. Unimos la región. Este martes se inició la instalación del inicio de las sesiones ordinarias para el primer periodo del Consejo Municipal de San Gil en este 2022. Dentro de la jornada se hizo la asignación del secretario ad hoc de la corporación. Con la presencia del alcalde municipal Hermes Ortiz Rodríguez y con la asistencia de los 13 concejales de manera presencial y virtual, este martes 1 de febrero se dieron inicio a las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de San Gil. Uno de los primeros puntos desarrollados en la instalación fue la designación del secretario ad hoc, responsabilidad que recayó en el concejal Juan Carlos Calderón Granados. Por su parte, el mandatario de los angileños se entregó un informe de ejecución del Plan de Desarrollo del año 2021. Hay que hacer mucha gestión en lo que queda de este año y que usted sabe que el próximo será de elecciones y que es bastante complicado en el último año los recursos. Por eso, la gestión de este año tendrá que ser encaminada hacia el gobierno departamental y nacional en busca de unos proyectos radicados que se encuentran en estos entes territoriales y que esperando el levantamiento de la ley de garantías y hay segunda vuelta para el 19 de junio. En el orden del día también se tenía prevista la distribución de proyectos de acuerdo a la comisión respectiva, además la asignación de ponente para el estudio de estos proyectos de acuerdo. Estamos a la espera de los proyectos que se avecinan, todavía no se ha radicado ningún proyecto, también estamos a la espera también para hacerle el control sobre el empréstito que se tiene programado, también estamos solicitando para saber cuándo es que se inician las obras, tanto en José Antonio Galán, que es uno de los compromisos que se tiene con la comunidad, y también por la parte de la 19, que es la zona de la Villa Olímpica, que es uno de los temas también a tratar. También preguntar sobre la situación que se acontece, sobre la carrera 11 de la problemática de algunas casas que están en riesgo. Es de mencionar que durante este 2022 el Consejo Municipal de San Gil tendrá un arduo trabajo, primordialmente con temas como el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, donde varios de ellos podrían verse impedidos, esto debido a intereses particulares que influyen directamente en la ejecución del PBOT. Alimentos en mal estado, demoras injustificadas y suspensiones son los pecados que prevalecen en el Plan de Alimentación Escolar, Edgar Ramírez con los detalles. Un servicio de alimentación escolar que tiene que darte para 180 días calendario. Debido a fallas en la cobertura, calidad, logística y entrega de los alimentos, la ejecución del Plan de Alimentación Escolar PAE, en todo el país se encuentra en Cuidados Intensivos, donde 35 entidades territoriales certificadas encargadas de administrar el Plan Alimenticio registraron una constancia en los incumplimientos, afectando a millones de niños que ya iniciaron clases presenciales. Siete entidades territoriales, hablando de Putumayo, Popayán, Pitalito, Girardot, Cauca, Villavicencio y Yopal, que iniciaron la ejecución de los programas de alimentación escolar con un retraso superior a dos meses. Como se ve, está en un estado que no es... Problemáticas a las que el Gobierno Nacional se comprometió a darle fin, con la Ley 2167 del 22 de diciembre de 2021, que endurece las sanciones a los contratistas que incumplan con la prestación del servicio. Duplicó los años de inhabilidades a quienes incumplan al PAE. Por otro lado, nos insta a incluir en las cláusulas de los contratos que hacen las entidades territoriales, todo muy claro para que la caducidad se pueda dar y no se interrumpa la prestación del servicio. Incumplimientos que se encuentran bajo la lupa de la Contraloría General de la República. Existen más de 154 procesos de responsabilidad fiscal en trámite por un valor cercano a los 43 mil millones de pesos. Adicionalmente, el ente de control reveló 23 alertas sobre la calidad e inocuidad de los alimentos entregados del PAE en Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, donde había lácteos con gusanos y frutas en estado de descomposición. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Hoy iniciamos nuestro recorrido provincial en el municipio de Ocamonte, donde un incendio forestal consumió una importante extensión de capa vegetal. Continuamos en Encino, donde se cerrará temporalmente la vía que de este municipio conduce a Duitama y finalizamos en Barichara. Allí, el cuerpo de bomberos viene suministrando agua potable en carrotanques a población rural afectada por primera temporada seca del año. Un incendio de grandes proporciones se presentó en horas de la tarde de ayer lunes 31 de enero en zona rural del municipio de Ocamonte, más exactamente en la vereda Puentes, finca La Porquera. La emergencia fue atendida por bomberos de los municipios de Páramo y Ocamonte, quienes con la ayuda de la Policía Nacional y la comunidad lograron controlar las llamas. Esta conflagración se habría generado al parecer por una quema controlada que se estaba realizando en el lugar con el fin de preparar el terreno para el cultivo, situación que dejó como saldo una importante extensión de capa vegetal afectada. A partir del 4 de febrero, la Gobernación de Santander reiniciará la construcción de las placas huellas en la vía Encino-Duitama. Para el desarrollo de esta obra se hace necesario el cierre temporal de la vía que comunica a las veredas Canadá, Avendaño, Patios Altos y Patios Bajos, Minas y Cabuya, razón por la cual se agradece la comprensión de la comunidad y se pide tomar rutas alternas. Un proyecto que se realiza con el fin de aportar a la movilidad y acceso a la localidad y adicionalmente mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas rurales de Encino. Debido a la escasez de agua que están afrontando los pobladores en algunas zonas rurales de Barichara a causa de la temporada seca que por estos días se presenta en la región, unidades bomberiles de la localidad vienen llevando el preciado líquido en carrotanques hasta estos sectores. El agua suministrada a estas familias a través del cuerpo de bomberos procede de pozos profundos que hacen parte del acueducto municipal. También hemos tenido que cargar agua no potable, que es para el ganado, porque también desafortunadamente hay lagunas que ya se están secando, entonces nos han solicitado también llevar agua para el consumo del ganado también. El organismo de socorro pide a la comunidad un manejo racional del líquido vital, a la vez que implementar sistemas de almacenamiento y reutilización del agua en usos domésticos y agropecuarios. En otras noticias continúa el proceso de vinculación al Ejército Nacional. La convocatoria de incorporación está prevista para el 10 y el 18 de febrero. La invitación la hace el Batallón Galán del Socorro. El oficial Erwin Villarreal en el cargo orgánico del Batallón José Antonio Galán del Socorro informó a la opinión pública que ya está lista la convocatoria a la vinculación al servicio militar de los jóvenes de 18 años a prestar el servicio militar en la institución. El prestar el servicio militar tiene muchos beneficios, el cual recibe en una bonificación del 30% del salario mínimo legal vigente, recibe en una prima de antigüedad a su año de prestar su servicio militar equivalente a un salario mínimo legal vigente y finalmente una vez finalice su servicio militar, asimismo obtendrá un salario mínimo legal vigente al término de su servicio militar. El capitán, a la vez que habla de los requisitos de incorporación, ser mayores de 18 años, no tener antecedentes ni disciplinarios ni de justicia, dio a conocer otros beneficios, obtener descuentos del 30% en las escuelas de formación. Además, reciben la libreta militar de primera clase y el tiempo de los 18 meses son contados para la pensión. También explica el oficial lo siguiente. Otro beneficios y garantías para estos jóvenes que se prestan su servicio militar, obtienen su libreta de conducta de primera clase, obtienen descuentos en universidades y en el SENA para adelantar sus carreras tecnológicas hasta de un 30%, asimismo tienen su sistema de salud acá en las instalaciones del batallón, asimismo tienen una formación productiva en el SENA. Mayores informaciones se suministran en el número celular 310-249-5693. Informativo TeleSanjivo, unimos la región. TeleSanjivo El regreso a clases es mucho más divertido con la librería y papelería El Profe, cuadernos de sticker con los últimos motivos y series animadas, encanto, peluches, bonequinas, dogs, dude, embellorones, Dragon Ball Z, Mandalorian, Los Simpsons, Avengers, Spiderman, Jurassic World y mucho más. Las mejores marcas en colores, cartucheras, maletines, loncheras, agendas, carpetas y todo en útiles escolares y de oficina. Papelería El Profe, recibimos tarjeta crédito afiliados Cajazán, 35 años de liderazgo con experiencia, calle 14, número 922 San Gil. Compartimos contigo inolvidables emociones, un espacio único lleno de sensaciones. Ven a disfrutar con tu familia, donde siempre te darán más. En San Gil Plaza, centro comercial, todo en un solo lugar. En San Gil Plaza, ven vamos a disfrutar. En San Gil Plaza, un super plan familiar, ven ya no esperes más. Para comprar y festejar, te va a encantar, porque siempre te da más. San Gil Plaza, centro comercial. El epicentro del entretenimiento. En San Gil, creemos en ti. Contamos con 11 programas académicos para que elijas la carrera de tus sueños. Vive las mejores experiencias en excelentes ambientes de aprendizaje. Y lo mejor de todo, proyectate al mundo gracias a nuestros convenios internacionales. No dejes pasar esta oportunidad y marca la diferencia. Recuerda, somos Unisan Gil, parte de tu vida. Buenos precios, calidad y servicio. El Nogal, todo lo que necesites para tus proyectos y obras. Despachos a todo el territorio santandereano. Ahora, contamos con la máquina industrial de plejes para entregas inmediatas y servicio de concreto premezclado. El Nogal, frente al terminal de transportes PBX 724-2000. Tus ideas merecen construirse. Nos forja la tierra en donde nacimos. Y al estar rodeados de tantos matices, es inevitable sentir que estamos hechos para transformar futuros. Para nosotros, transformar es enseñar, es avanzar, es evolucionar y acompañar. Somos la energía que transforma, ESA, Grupo EPM. Informativo TeleSanjil, unimos la región. Con apoyo de equipos tecnológicos, la policía logró recuperar en Bucaramanga, camioneta de alta gama que habría sido hurtada en Barbosa. El presunto delincuente de nacionalidad extranjera fue cobijado con medidas de aseguramiento. Mediante proceso investigativo adelantado por el GAULA de la policía, se logró dar captura en flagrancia a un hombre de 45 años, a quien le hallaron en su poder una camioneta de alta gama que habría sido hurtada el pasado 2 de enero en el municipio de Barbosa. Se inicia un proceso de investigación, porque además llaman a las víctimas para pedir, digamos, recompensa. El GAULA hace ese seguimiento y es capturado y es hallada esa camioneta aquí en nuestra área urbana de Bucaramanga. Luego del procedimiento de captura a este sujeto de nacionalidad extranjera, que se efectuó dentro de un parqueadero en zona céntrica de Bucaramanga, se le dictó medida de aseguramiento por el delito de hurto calificado y agravado. Y también podemos decir paso a paso lo que hizo esta persona para poder detectar otro tipo de modalidad en este tipo de accionar delincuencial. Toda la parte tecnológica de la Policía Nacional a disposición de ser implacables contra el delito. El llamado a la comunidad es a denunciar ante el GAULA el hurto de sus vehículos, ya sean motocicletas o carros, y no acceder a las pretensiones de los delincuentes. El representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar, dice que bajo su gestión se ha logrado conseguir proyectos para vías de la provincia de Guanintá, también recursos para el Hospital Regional de San Gil, y dice que la obra de la variante debe cambiar de contratista. El representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar, del Partido Político Centro Democrático, dice estar recorriendo el departamento de Santander con objetivos precisos. Primero, recordando que ha logrado hacer por el departamento desde el Congreso de la República. Cita la gestión de 90 mil millones de pesos para la vía Mogote-Sonsaga. Nosotros hemos logrado gestionar unos recursos importantes para el departamento de Santander desde el Gobierno Nacional. Parte de esto son los 90 mil millones de pesos de esa gran vía importante de Mogote-Sanjoaquín-Onsaga. Recuerde usted que en algún momento se pensó que la iban a sacar o la sacaron del pacto funcional y de la mano de Higinio, el alcalde de Mogote-Scalos, el alcalde de San Joaquín, y Joana, la alcaldesa de Onsaga. Nos fuimos al Gobierno Nacional, hablamos con la ministra, hablamos con la presidencia de la República para que estos recursos se quedaran en esta importante vía y logramos que quedaran insertos los 90 mil millones de pesos en el pacto funcional. Para el caso de San Gil, dice haber contribuido en la gestión de obras para el acueducto de San Gil, 3 mil millones, la casona, 10 mil millones, y recursos para la variante y el hospital regional de San Gil, 4 mil millones para vías rurales y más de 12 mil millones para el Parque del Pienta en Charalá. En 3 mil millones de pesos para reposición de alcantarillado del barrio San Carlos, de un sector importante del barrio Santander, fueron 3 mil millones de pesos que logramos traer de mano del Gobierno Nacional, del Ministerio de Vivienda, 10 mil millones de pesos para la casona de San Gil, logramos traer recursos por cerca de 450 millones de pesos para las vías rurales del municipio de San Gil, y adicionalmente logramos los 10 mil millones de pesos de la casona de San Gil. Ante las obras del hospital regional y la variante, el líder político explicó estos detalles. Nosotros le hemos venido diciendo dos cosas al Gobierno Nacional, la primera es que los recursos que se han invertido en el hospital, además de no ser los efectivos, digamos los que se necesitan para terminar este proyecto, hay que ponerle cuidado con todo el problema que trae esa ejecución, pero hay que solucionar el problema, no hay que quedarnos en el problema, y van a haber unos recursos Gobierno Nacional para que podamos sacar adelante el hospital. Y en el tema de Concai y de la variante, yo creo que acá está demostrado que hay una empresa que efectivamente no se ha dado la tarea, no quiere terminar, no quiere hacer la obra, le ha buscado todos los problemas, y salimos hoy con una gran preocupación, y es que seguramente no tienen la liquidez para hacerlo. Lo que vamos a pedirle al Gobierno Nacional es que solucione de manera pronta, si tienen que hacer el contrato que lo sean, pero que la gente de San Gil necesita que esa variante se haga ya, los recursos están, los recursos los hemos venido pagando todos los que utilizamos esta vía nacional tan importante, y que queremos que la gente de San Gil, los que han prestado los servicios también en San Gil, y que les debe la plata a la concesionaria, tengan la tranquilidad que se van a hacer todas las gestiones necesarias, para que puedan recuperar sus recursos de los servicios prestados, y que adicionalmente se pueda terminar esta importante vía. También el congresista Villavisar Menese dijo que bajo su gestión se han logrado recursos de 450 millones para vías rurales, y además mencionó proyectos en proceso. Se logró sacar 12 proyectos en trámite, 4 leyes de la República, 43 proyectos de acto legislativo. La Ley de Cuidadores de Personas con Discapacidad, un proyecto en beneficio de la mujer que sufre de cáncer de mama, y el proyecto de reducción del Congreso de la República. El congresista dice que las comunidades piden una mayor inversión, especialmente en vías. Entre los municipios recorridos por el dirigente del Centro Democrático figuran Barbosa, Jesús María, Florian, La Belleza, Sucre, Vélez, Guadalupe, Oiva, Socorro, Simacota, Villanueva, Charalá y San Gil. El Centro Comercial El Puente en San Gil está invitando a todas aquellas personas mayores de edad que tienen gran talento para el canto a que participen del concurso Lance su Voz. Las galas de audición iniciarán el próximo sábado 5 de febrero y serán transmitidas por el canal TeleSan Gil. La administración del Centro Comercial El Puente en San Gil están invitando a toda la comunidad mayor de edad en la provincia de Guarenta y Comunera a participar del concurso de canto denominado Lance su Voz. Estamos en la búsqueda de 15 participantes, 15 personas que tengan todo el talento, la actitud, que les guste el escenario, que les guste precisamente demostrar toda esa voz y ese don que Dios les dio. Entonces invitarlos a que se inscriban, las inscripciones, valga la redundancia, están abiertas, son totalmente gratis, las estamos manejando por el momento en el punto de información, si requieren más detalle del concurso los invitamos a que visiten nuestra página web o nuestras redes sociales o nos escriban directamente y nosotros con muchísimo gusto les estaremos dando a conocer. Hasta el 4 de febrero se estarán recibiendo las inscripciones y el 5 de este mismo mes se llevará a cabo la primera audición en donde se escogerán los 15 finalistas. Vamos a tener un primer filtro de audiciones donde todos los inscritos se presentarán con los temas que quieran. De ahí se sacan a 15 participantes y estos 15 participantes ya cada sábado tendrán un encuentro especial con el jurado y con el público y será una moneda la que les dará la suerte y la estrategia de cómo participar. Suena confuso pero más o menos ese es como el formato de este concurso de canto que tendremos en el Centro Comercial El Puente. El ganador de este concurso recibirá el premio de un millón de pesos que podrá ser gastado en cualquier almacén del Centro Comercial El Puente. Informativo Telesancio. Unimos la región. Las audiciones en la ducha terminaron. En El Puente inicia el concurso que le dará a su talento y voz el reconocimiento que merece. Inscripciones gratuitas únicamente para mayores de edad en el punto de información. Plazo hasta el 4 de febrero. La mejor voz ganará un millón de pesos para comprar en El Puente todo lo que quiera y sentirse como una nueva estrella. Gran final 26 de febrero. El Puente. Aquí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! En la Cámara de Comercio de Bucaramanga nos transformamos para estar más cerca de nuestros empresarios. Ingrese a www.camaradirecta.com y conozca nuestra nueva página web donde tendrá acceso a toda la información que necesita para crecer junto a su negocio. Encuentre en ella una gran oferta de programas, servicios y herramientas, además de una amplia agenda de eventos y capacitaciones. Explore el directorio empresarial más importante de la región, en el que podrá buscar por nombre ONIT las diferentes empresas de Santander. Asimismo, descubra el nuevo espacio Actualidad Empresarial, donde contamos con podcasts con invitados especiales, e-books gratuitos, informes e indicadores económicos actuales, las ediciones de nuestra revista directa y mucho más. Ingrese ya mismo a www.camaradirecta.com y conozca todo lo que tenemos para usted. Evite la congestión del centro y realice el pago del impuesto predial en nuestras instalaciones. Comultagro si piensa en sus asociados y les ofrece una línea de crédito y ahorro para cada necesidad. Visite su agencia más cercana y haga parte de nuestras campañas Mujeres Ahorradoras y Jugando y Ahorrando. Estamos presentes en San Gil, Cabrera, Villanueva, Viedecuesta, Capitanejo, Barichara, Curti y Charalá. Busque siempre a Comultagro. Vigilada Super Solidaria, inscrita a Fogacom. Informativos de San Gil, unimos la región. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, al igual que en años anteriores, durante el mes de enero, realizaron las elecciones de la Junta Directiva, donde por primera vez un socorrano quedó en la presidencia. Este lunes 31 de enero en la ciudad de Bucaramanga se llevó a cabo la elección de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Donde por primera vez desde que se creó esta institución, quedó como presidente una persona externa al área metropolitana. Agradezco a Paso Televisión esta oportunidad que me están brindando de compartir este triunfo, este logro que es de la región, no es de Ángel. Es un reconocimiento a la provincia que se le hace después de 106 años que la Cámara de Comercio tiene un presidente por fuera del área metropolitana. Un sueño que gracias a Dios no se perdió la fe, se hizo como la escuela. Este es el cuarto año que estoy allí en la Junta. El primer año fui tercero de la mesa, el segundo año acompañé a otros. El año pasado fui vicepresidente y este año, por fortuna, gracias al respaldo de la mayoría de los miembros de la Junta, fui elegido. Y quiero ser el, pues así ante esto, el vocero y pues la persona o la representación que pueda darle a la provincia del sur de Santander. El socorrano Ángel Aceredo, nuevo presidente de la entidad, habla de algunas expectativas que busca cumplir en este año, donde uno de los proyectos que se espera que se pueda gestionar su culminación es el de la variante de San Gil. Bueno, tenemos que trabajar rápidamente de la mano con las instituciones y con los gremios productivos para sacar adelante algunos proyectos que están truncados, algunos que le hace falta asesoramiento, algunos temas que se necesita conexión con el gobierno departamental o nacional. Con el fin de que la ciudadanía tenga mayor comodidad y a su vez seguridad, la oficina de registro del socorro implementó algunos nuevos servicios. Desde la oficina de registro, pensando en la comodidad y optimización del tiempo de los ciudadanos, se implementó un nuevo servicio, el cual consiste en poder realizar la consulta de índices de propietarios que hay en el socorro, sin necesidad de contar con el certificado de libertad y tradición. A partir de la fecha, todos los usuarios pueden venir a consultar los índices de propietarios en la oficina de registro del socorro de manera gratuita. Hasta el momento tenían que ir a un internet, tenían que buscar la forma de encontrar la matrícula inmobiliaria para poder pedir su certificado de libertad y tradición. En este momento, ese servicio se lo vamos a prestar gratuito en la oficina de registro del socorro y en todas las oficinas del país, claro. Adicional a ello, también se está ofertando el servicio de alerta temprana, donde los propietarios de las diferentes viviendas podrán ser prevenidos sobre la venta de sus inmuebles en el momento en que se esté realizando y de esta manera evitarlo para denunciarlo. Comentarles que la Superintendencia de Notaria y Registro, en cabeza de la doctora Fernanda García, ha lanzado unas alertas tempranas. A partir de la fecha, se ha tomado la decisión de que el usuario que quiera inscribirse en la plataforma de la Superintendencia de Notaria y Registro va a tener la posibilidad de conocer inmediatamente si se haga alguna transacción con su predio, una venta, un embargo, una hipoteca, cualquiera de las 100 actividades que pueden desarrollarse en un predio de manera inmediata. Esto es una forma de contribuir con la disminución de la corrupción. Las personas que deseen obtener este último servicio, lo único que necesitan es registrarse. y suscribirse en la página web www.alertas.supernotariado.gov.co En los deportes, con la entrega de 340 incentivos económicos, Florida Blanca busca promover el desarrollo competitivo entre sus deportistas. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 18 de febrero. Y atención que hay buenas noticias para los deportistas de Florida Blanca. Allí la Alcaldía Municipal y su Instituto de Deportes, el IDE Florida, tiene abierta la convocatoria para recibir incentivos económicos. Esto por parte del IDE Florida que busca promover el desarrollo competitivo. Pues esta convocatoria busca entregar 340 incentivos económicos. Ya está abierta y se cerrará el próximo 18 de febrero. ¿Para quiénes? Para los nuevos talentos y para deportistas de alto rendimiento. Los deportistas de alto rendimiento debemos recordar que son aquellos que pertenecen a los clubes y que el club tiene reconocimiento vigente de las ligas del departamento. Son 40 cupos para alto rendimiento y 300 para nuevos talentos. La verdad es una muy buena noticia los incentivos económicos. De 340 en total que entrega la Alcaldía de Florida Blanca a través del IDE Florida. El año pasado apoyamos a 240 nuevos talentos y 20 de alto rendimiento. Este año aumentamos y para este año serán 300 deportistas de nuevos talentos y 40 de alto rendimiento. Este es un incentivo que se dará por 9 meses empezando en el mes de marzo hasta el mes de noviembre. Informativo Telesanjimo. Unimos la región. Centro de Gres, el depósito que buscas. Todo lo relacionado en materiales para construcción de alta calidad a buen precio. Centro de Gres, distribuidor directo de Cúcuta. Ladrillo, placa fácil, piso de Gres, pegante, decoraciones, tejas, bloquelón, ladrillo liviano, pisos y fachaleta. Entrega inmediata. Transversal 4, número 1B02, Barrio Paseo del Mango, San Gil. Teléfonos 316-274-0328, 724-1777. Barichara, herencia, alma y encanto. Una herramienta y una estrategia de promoción turística de Barichara como territorio a nivel nacional e internacional. A todos los oferentes de bienes, servicios, experiencias turísticas y todo lo relacionado con productos hechos en Barichara que quieran usar la marca deben acercarse a la Secretaría de Cultura y Turismo y hacer el respectivo trámite para poder usar la marca territorio Barichara. Cotrasangil, una empresa a patrimonio de los anguileños. Realice el cargue del combustible para su vehículo en nuestras estaciones El Gallineral y Nueva Avenida. Ahora contamos también con nuestro centro de servicios El Gallineral, montañantas, alineación, balanceo y nitrógeno. Cotrasangil, seguridad y confianza por las rutas del turismo. En los meses soleados y de verano, aumentan considerablemente las probabilidades de generarse incendios. Amigo ciudadano, sea responsable y evite las quemas controladas que desencadenan en incendios forestales, destruyendo la capa vegetal y poniendo en riesgo la vida de especies animales. Una campaña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil y Tele San Gil. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado su subsidio. ¡Quieto ahí! Esa platica es el futuro de los hijos. Ya voy para Comultesa a consignarles en Super Junior. La cuenta que crece con ellos, les da buenos beneficios y les enseña que no todo es para gastar. Si viera lo importante que se sienten mis muchachos con su platica en Super Junior y siendo socios en Comultesa. ¡Quieto ahí crezca con Comultesa su resbalto financiero! En cultura y entretenimiento, técnica de la restauración de imágenes religiosas en el arte del policromado. Esto descubrió el equipo de Tele San Gil en reciente visita a un municipio vecino. En su más reciente visita a Suaita, el equipo de Tele San Gil encontró un artista restaurador de imágenes religiosas. Su nombre es José Luis Rojas y se encuentra haciendo un trabajo en esta localidad para embellecer estas figuras. Acá presenta la boda. Haciendo lo que es el trabajo de policromado, que es la pintura, que es lo que se le hace a las hermanas. Por supuesto, restaurarla si tiene algún daño, si son imágenes de madera, si son imágenes de yeso. Se les hace el respectivo trabajo de resane, de todo lo que conlleva a lo que es la restauración como tal. Y lo que le da el toque es la policromía, o sea, la pintura, el óleo, que es todo lo que conforma a estas imágenes. Contó detalles de la técnica que se usa para la restauración de las imágenes, exactamente las que están usando en el templo de Suaita. Por ejemplo, esta, se le realizó la policromía, pero ella va vestida, lleva su vestido, la tela, que es lo que le termina de dar el toque. ¿Cuánto tiempo llevan acá? ¿Cuándo terminan? Pues acá llevamos aproximadamente 10 días en esta parroquia. Y bueno, así iremos donde nos llamen a realizar también trabajo, este tipo de trabajo en otras parroquias. Nos contó de los lugares que ha visitado, han sido varios los municipios en los que han trabajado y su amor por este arte de la restauración. Bueno, hemos estado en Curití, en la parroquia de allá de San Joaquín de Curití, y en Badorreal. Y próximamente estaremos por allá en Olival también, realizando este tipo de trabajo. Como que le nace a uno, ese cariño también, por lo que representan las imágenes, por ejemplo, de la Santísima Virgen María, Madre de Nuestro Señor. Nos lleva como a representar en estas imágenes todo el amor maternal que tiene ella para con nosotros. Entonces, pues por lo menos en mí desde pequeño, me ha gustado lo que es el arte, la pintura. Y bueno, lo he querido reflejar allá en mi parroquia y ahora acá que se necesita también el trabajo. Y bueno, aquí estamos disponibles. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión. Agradecerles por su compañía en el informativo Tele San Gil. Unimos la región. Informativo Tele San Gil. Unimos la región. Unimos la región.